Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando sobre Darwin Lom, futbolista el cual no tenía equipo pero parece que ya lo encontró y lo encontró en el actual campeón de la Liga Nacional de Guatemala, el Deportivo Malacateco. Hoy estaremos analizando esta noticia, será cierta, será mentira, hoy veremos por qué se está diciendo que Darwin Lom es el nuevo delantero de Malacateco. Comenzamos con este video. Antes de comenzar con este video te quiero recomendar la aplicación OneFootball, la mejor aplicación del mundo del balón y así como te puedes enterar de resultados, estadísticas y noticias de los equipos de la Liga Nacional de Guatemala y por supuesto de la selección nacional guatemalteca, también te puedes enterar de lo que pasa con los futbolistas. Gracias a OneFootball puedes saber estadísticas sobre ellos y noticias sobre los mismos. Así que descárgala que es totalmente gratis, el link está ahí abajo en la descripción. Bueno pues señoras y señores, Darwin Lom es el futbolista que figura el día de hoy en esta noticia, una noticia que por supuesto le alegrará a bastantes ya que este futbolista se ganó el cariño de la afición guatemalteca gracias a sus goles ante la selección de Honduras en un partido amistoso, partido el cual finalizó con un marcador a favor de Guatemala 2 a 1, en donde Darwin Lom anotó los dos goles, uno de rebote y el otro de penal y también por aquel gol anímico gol, el cual se anota en los últimos minutos de cabezazo ante la selección puertorriqueña. También se le recuerda por su único gol en la fase preliminar de la Copa Oro y por también su único gol en las eliminatorias mundialistas ante Islas Vírgenes Británicas. Pocos goles ha notado en la selección guatemalteca pero el cariño se lo ha ganado y ciertamente eso sirve bastante. Además de ello, este futbolista ha tenido una trayectoria bastante interesante pasando por equipos de cuarta división de Estados Unidos y por supuesto también por equipos de la segunda división de Estados Unidos como el Hathford Athletic. Específicamente nos vamos a parar aquí. El futbolista recién había firmado con el Hathford Athletic, lastimosamente no suma muchos minutos y posteriormente su contrato se termina quedándose sin equipo. Por varios meses estuvo negociando con varios equipos de la Liga Nacional Guatebalteca, en donde principalmente figuraba el equipo Pecho Amarillo, el equipo de Guastatoya. Sin embargo, salió el periodista Juan Rodas a decir de que no, Darwin Lom no iba a jugar en la Liga Nacional de Guatemala. Y efectivamente, Darwin Lom no jugó en la Liga Nacional de Guatemala. No jugó en ningún equipo en general. Posteriormente a ello, no se supieron noticias sobre Darwin Lom, solo se sabía que no tenía equipo, pero conforme el tiempo fueron llegando rumores, a mí me llegó un rumor sobre que iba a Municipal o a Malacateco. Y bueno, hay que ser honestos, yo no quise ir a firmar esta noticia porque sí me la dieron, pero hay que darle honor a quien honor merece. Dimensión Fútbol, si no estoy mal, se llama, que fue el primero que se animó a decir que Darwin Lom se iba a ir a Malacateco. Entonces, señores, todos los créditos a él, porque sí, a mí me lo pudieron haber dado a inicios de año, si quieren, pero el que se anima a sacarla es el que se saca la lotería. Dimensión Fútbol fue el que se animó a sacar esta información. Pero, ¿qué tan cierta es? Bueno, pues, señores, Darwin Lom publicó recientemente en sus historias la siguiente publicación de Liga Nacional GT, en la cual claramente aparece de que va a pasar del Hartford Athletic a el Deportivo Malacateco. Creo que es una evidencia de que este futbolista va a jugar en la Liga Nacional Guatemala con Malacateco. Además, que publicó una historia en donde ya era hora de volver a jugar. Darwin Lom, después de seis meses de inactividad futbolística, porque esos son los meses en los cuales no ha jugado, volverá a un equipo profesional, esta vez con el Malacateco. Y, sinceramente, es una noticia que debe hacernos sentir bastante bien por el jugador, ya que, bueno, en primera yo lo he dicho. Darwin Lom, ¿de qué ratos tuvo que haber venido a la Liga Nacional de Guatemala? ¿De qué ratos lo tuvo que haber hecho? Porque, seamos honestos, la Liga Niza, la cuarta división de Estados Unidos, no es mejor que la Liga Nacional de Guatemala, por muchos argumentos de que los estadios y que no sé qué, a mí que me importan los estadios, los estadios no juegan. Lo que juega realmente es en talento, y en talento nato, la Liga Guatemala es mucho más. La USL, con el respeto de todos los fans de la USL, no es mejor que la Liga Guatemala. Comunicaciones, y no solo comunicaciones, se desempeñó bien en el extranjero, o jugando al menos en la Liga con Kaká, o hasta todavía también demostró ser un equipo competitivo a nivel con Kaká, cosa que creo que ningún equipo de la USL ha hecho, porque es una Liga de Segunda División, que ciertamente ha mostrado no ser la gran cosa. Te digo, es mejor la Segunda División de México que la Guatemala, sí, podemos debatirlo, pero la Segunda División de Estados Unidos es mejor que la Liga Guatemala. Hay que calmar las aguas también. Tampoco nos tenemos que poner muy bajos. Entonces, dejando esto en claro, a mí me parece bastante bien de que Darwin Long llegue a una Liga superior, llegue a la Liga Nacional de Guatemala, que tenga minutos en un equipo muy bueno. Bueno, hay que recordar que Malacateco, sí, es el campeón nacional. Sin embargo, eso no significa, ni lo convierte automáticamente en el equipo histórico de Guatemala. Es el equipo que actualmente mejor está jugando, y es el equipo más sólido actualmente de la Liga Nacional. Y es eso lo que le permite a Darwin Long, estar en un equipo, sin duda alguna, de los mejores de los que pudo haber escogido. Si hubiera escogido Municipal, sí, es uno de los equipos más grandes, para mí, el más grande de Guatemala, pero la exigencia hubiese sido mayor. Igual si hubiera entrado a comunicaciones, la exigencia hubiese sido muy grande para este jugador. En cambio, Malacateco, sí, sos el campeón nacional. Sí, es cierto de que hay mucha afición que espera que juegues bien, pero no está esa exigencia full. Y aparte, tiene un entrenador muy bueno, señores. Tiene un entrenador muy bueno. Tiene a Roberto Hernández, uno de los mejores entrenadores para mí. Uno de los mejores entrenadores de la Liga Nacional de Guatemala. Esta es la información. Esto es lo que se sabe. Malacateco, por el momento, no ha hecho oficial la noticia, pero, sin duda alguna, ya está más que claro de que es oficial. Aunque eso sí, yo voy a decir que esto es oficial, pero que conozco que es el jugador el que lo está diciendo. Si no se da, si al final de cuentas no resulta darse la noticia, yo estoy sacando conclusiones de las dos historias que puso Darwin Long. ¿Ok? Ya sabemos que Darwin Long ha tenido un antepasado, o bueno, sus antecedentes no han sido muy buenos respecto a decir a qué equipo va a jugar. Anteriormente había dicho que iba a jugar en la MLS, lo ha jugado en la MLS, entonces hay que tener cierto cuidado con lo que dice Darwin Long en sus historias de Instagram, pero yo creo que sí es oficial, o sea, ya hasta mencionar el equipo como para que no sea oficial sí sería muy descarado. Pero bueno, mis felicitaciones a Darwin Long, creo que es una excelente noticia para él como profesional de que por fin juegue en un equipo real, por fin tenga exigencia real en una liga real, no en una liga con bonitos estadios, pero con poca exigencia, al menos aquí va a tener exigencia y va a tener gente que vive el fútbol, porque seamos honestos, en Guatemala el fútbol se vive, el fútbol ciertamente, aunque sea en redes sociales, se vive, y se vive muy, muy fuerte. Mis más sinceras felicitaciones para Darwin Long, de verdad, un aplauso, yo lo dije, y lo dije en un video, si Darwin Long se iba a la Liga Nacional de Guatemala, yo le iba a aplaudir, porque es cierto, o sea, es una liga muy buena y creo que es un paso hacia adelante para Darwin Long, esperemos de que cosechen muchos éxitos, hay que recordar de que viene en reemplazo de Enzo Herrera, porque Enzo Herrera se fue de Malacateco debido a temas personales, Enzo Herrera, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y bueno, fuerza, y bueno, Darwin Long llegará en reemplazo por Enzo Herrera y a ver qué tal, a ver qué tal lo recibe la afición de Malacateco, esperemos que le vaya bien, porque de verdad, lo que se necesita ahorita es competencia de delanteros, porque, sí, es cierto, ahorita solo tenemos de delanteros a Robin Betancourt y a José Carlos Martínez para la selección guatemalteca, pero se necesita competencia interna, ya con que hayan tres, tres posibles, ya va a haber más competencia interna, por lo cual podría mejorar el nivel, y sinceramente, espero que gane el mejor en esta competencia interna, ojalá lo gane, si Darwin Long es el que le pone más ganas para querer estar en la selección guatemalteca, ojalá lo gane él, porque yo estoy cansado de ver a delanteros que no le ponen ganas a la hora de jugar, entonces, de verdad, ahí sí, qué bueno que empiece la competencia interna de delanteros nacionales en la liga guatemalteca, Darwin de Bradley, José Carlos Martínez, Robin Betancourt, va a estar también en la pelea Nelson Iván García, si es que comunicaciones le permite jugar más partidos, estoy hablando únicamente delanteros, podría contar al Líner, pero el Líner es extremo, entonces señores, de verdad, una excelente noticia, ¿qué opinan ustedes? yo, feliz, feliz porque Darwin va a estar en nuestra amada y bella Liga Nacional de Guatemala, y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero te haya gustado, si es decir, regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal, antes de despedirme te quiero recomendar el canal de mi amigo Moisés Hernández, el cual es hágalo usted en casa, hace trabajos de casas al estilo americanas, o sea, casas al estilo estadounidense, para aquellos que no saben que es americano, bueno señores, de verdad, es un contenido muy interesante para ver, vayan a verlo, es joyita pura de YouTube, de verdad, aparte aprenden mucho, pueden remodelar su casa, de hecho ya ven, lo que tengo este trabajo hermoso de ser, es gracias a hágalo usted en casa, porque me vi tutorial, por eso está hermoso mi set, porque hágalo usted en casa me ayudó a remodelar mi casa de una perfecta manera, así que, vayan a seguirlo, comentenle, dejen like en sus videos, por favor, tiene en estos momentos muy buen apoyo, pero dejen su like y suscríbanse a su canal, así mismo, en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram y mi perfil privado es Fabricio-343, mi perfil personal por si quieren ir a ver la cara de su servidor, ahora sí, sin nada más para agregarme despido, mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal, nos vemos en la próxima con un nuevo video, hasta pronto, que Dios los bendiga. Fútbol Quetzal, Fútbol Quetzal, Gracias.